Es un trabajo que me gusta, me gusta mucho ser comediante, me divierte mucho de entrada, por ejemplo, puedo tomar en mi trabajo, eso es algo muy importante, bien, fíjense, puedo tomar en mi trabajo, eso es algo divertidísimo de ser comediante, bien, ahorita estoy ganando dinero. Bien, bien, sigo ganando dinero, fíjense. Eso está padre porque gano y no mientras tomo, eso está padre, ¿quién tiene aquí? Tome su trabajo, sean honestos, levanten la mano. Ahí, ya, 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 ya está reconociendo todo, ¿a qué te dedicas? ¿No? Ya, todavía, ¿no? Ay, no mames que sin nadie, ¿no? Pachuca es ciudad sobria. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Publicista? Pues sí, pues sí, obviamente. Obviamente tú más en tu trabajo, ¿no? ¿Qué vas a hacer de publicidad en Pachuca? ¡Llevo la cuenta de Pastes Kikos! Acabamos de lanzar frijol con queso finadelfia. Danos un retweet. ¿Quién más de allá? ¡Anímense, venga! ¿Quién más de aquí? ¡Tome su trabajo! Levante la mano, sean honestos. ¡Ey! ¡Eso! ¿A qué te dedicas? Producción audiovisual. ¿Tomas en tu trabajo? ¿Qué chingos del güey? A ver, va a bajar la cámara por acá. Y lo que salga. Sale, chavos. Tres, dos, uno. Y todos grabando ya. Lalo, ya está. Ok, acción. Hay que hacer la producción digital. Audio. Digital. De audio. ¿Quién más de aquí? Venga, ya, ya. Ya se me han animado. Ya, ya. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Músico? ¿Músico? Sí, todos se están riendo aquí ahorita, pero su mamá ahorita está así. ¿Qué hice? No, está padre el músico. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? Piano. Llega. No está tan chido tocar el piano, porque no lo puedes demostrar en todos lados. O sea, si tienes un pito enorme, te lo sacas y, ven, les dije. Les dije que tenía un pito enorme y no me creyeron. Y si tocas el piano, puedes estar tú en un viaje, se los juro, toco el piano bien verga. Ah, sí, queremos ver. Tienes que entrar a un restaurante. Eh, miren, vengan. ¿Quién más de aquí? Toma en su trabajo. Ah, bueno, y toma siendo pianista. ¿Quién más de aquí? Uno más. Venga, ya, anímense, anímense, anímense. Uno más, uno más. Tú, ahí, ¿a qué te dedicas? Contador. ¿Eres contador y chupas en tu trabajo? ¿Cómo? ¿Cuánto debo de impuestos? Un putero y dos pomos. O sea, de que lo... Güey, paga la hacienda, puto. ¿Sale? Sale. Y va. Lo pregunto porque me sorprende. Lo he preguntado en muchos shows y he preguntado, ¿te dedicas? ¿Tomas tu trabajo? Sí. Y hay respuestas muy comunes, ¿no? Como, ¿tomas tu trabajo? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy abogado. Es lo que hacen los abogados en su trabajo. Toman, se meten coca y cogen con putas. Es lo que hacen los abogados, sí. Pero hay respuestas que sorprenden. Por ejemplo, ya he preguntado mucho. ¿Y tú en su trabajo? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecto. No mames. Tu chamba es que no se caiga una puta casa. Y estás chupando mientras lo haces. Imagino ahí entregando los planos al güey. A ver, pues, ¿qué están los planos de la casa? Jorge, están hechos con crayola, güey. Los hice así para que los entendiera tu puta madre. Así, hay un chingo más. Porque la respuesta que me ha sorprendido, por ejemplo, he preguntado ya varias veces. Toma tu trabajo. Sí, ¿a qué te dedicas? Soy Miss de Kinder. No mames. En tus manos está el futuro de México y tú andas chupando mientras lo haces. Me las imagino ahí dando clases. A ver, niños, quiero que sepan una cosa antes de irse a su casa. Quiero que sepan que los quiero mucho. Les tengo mucho aprecio, mucho cariño. Todos los dibujos que me hacen los guardo en mi corazón y los pego en mi refri. Ah, no, no es cierto. Vamos a grabar un snap. No, porque es lo que hacen las mujeres pedas ahora. Antes las mujeres pedas seguían empedando. Le hacían... Ahora graban un snap. ¡Estoy peda! ¡Un snap! ¡Un snap! ¡Sigo bien peda! Es lo que hacen. Imagino a las maestras ahí metiéndole a los niños. ¡Cámara, niños! Entonces el último de salir es puto. ¡Ah, no, 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 no!